Por Crueldad del destino en la Fórmula 1 Vuelta 31 del gran premio de Monaco el equipo Mercedes a boxes Con valterias y botas que necesitaba cambiar neumáticos Pero algo pasó con ese tornillo La rueda nunca salió Y habiendo llegado segundo a boxes Ahora el equipo Mercedes tenía que abandonar en Monte Carlo Y en el puesto número 9 Spencer Boy Que sacó de boxes a dar una vueltita al tanque de nafta Regando toda la pista en Bristol El operario se llevó la peor parte No paró de resbalarse Nos vamos al gran premio de Fórmula 1 en Rusia Lando Norris venía ganando bien tranca Había sacado casi 30 segundos de ventaja sobre Hamilton Pero a 4 vueltas para el final Se largó a Joer Su equipo le recomendó entrar a boxes Pero el británico no le dio bola Norris empezó a resbalar Bajo la atenta mirada de su novia Que no podía creer la mala decisión que había tomado Y lo vemos al crack de Fabio Cuartararo Aplausos para el que la sigue rompiendo en el MotoGP Y después de ganar en la Catedral del Motociclismo en Essen No tuvo mejor idea que festejar jugando al golf en la pista Mejor que siga subido a la moto Una locura lo de Valtteri Bottas Haciendo un trompo mientras salía del box de Mercedes A 20 minutos para el final de la segunda sesión de entrenamientos Y terminando en el medio del carril Y apuntando hacia el garage de McLaren El finlandés Que al final terminó siendo sancionado Para la parrilla de salida del domingo Un golpe que nos duele Pero a Paul Espargaró seguramente le dolió más El español clavó su moto a la salida de la curva Y nunca más la pudo controlar Muñecas y costillas Hay que acomodarnos Mejor ni mirar Nos vamos a Budapest Con el gran premio de Hungría Y el que se la mandó bien fue Valtteri Bottas Una de Bowley Yo ganando Norris por atrás Y este produce otro impacto con Mark Verstappen Un doble accidente que terminó con las aspiraciones también de Checo Pérez Stroll se pasa de largo Le pega a Leclerc Que a su vez toca a Ricciardo ¡Qué lío! ¡Qué feo día! Como el gran premio de Bélgica no arrancaba por la lluvia Hamilton decide ir al baño desde la parrilla de largada ¡Hay tiempo! ¿Por qué no ir a despedir ese amigo que viene del interior? Pero el problema fue que antes parece Alguien más había ido por lo mismo al baño Y lo que sucedió allí ¡Guau! Hamilton nunca se lo podrá sacar de su cabeza Nunca se olvidará ese aroma belga Nos vamos a la Fórmula 1 Allí en Monza, Italia Festejo de Daniel Ricciardo No hay nada más lindo que subir al podio Pero la idea no era desperdiciar el shampoo El australiano se quita una de las botas Que no era Valtteri La llenó de champagne y adentro El zapato sudoroso y caliente Era pasado de mano en mano Zapato loco fue bautizado ¡Salud la barra! Verstappen y Hamilton se dieron de lo lindo El de Red Bull no tuvo códigos en la curva Y al cortar por afuera La pista se vio obligado a devolverle el puesto a Hamilton Pero Verstappen le tenía preparado una sorpresa Le frenó el auto en plena recta al británico Al final Hamilton volvió al primer lugar Y se llevó la victoria Y se llevó la victoria